Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes Maybach SL 680 como dice que el título relájate y disfruta la conducción. Bueno se trata del vehículo del modelo más deportivo de la historia la marca Maybach y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno como sabemos la marca automotriz alemana Maybach no se quiso perder la reciente versión 2024 de la Monterrey Carquic y su gran apuesta para este evento de California fue un SL bicolor de lo más llamativo el coche más deportivo de toda la historia. Bueno este lujoso coche descapotable usa una combinación única de colores para ser el centro de atención aparte de elemento diseño único que le permiten diferenciarse del Mercedes AMG SL y bueno y ahora se va a ver que este automóvil que este coche no pasará desapercibido y bueno. Si se fijan bien en las imágenes de esta nota noticiosa se verá como la parte frontal recibe algunos cambios importantes que empiezan con un parachoques o paragolpes como quieran decirle específico con una entrada de aire generosa y bueno. Este está acompañado con elementos cromados y bueno otro componente a destacar es su parrilla con bordes cromados iluminados así como unos grupos ópticos que poseen detalles interiores de color con oro rosa y bueno. Todo ello con un capó de color negro obsidiana que presume tanto de una aleta cromada como de una estrella de la marca Mercedes Benz con la posibilidad de incorporar un patrón Maybach con crí grafito y bueno. Los mencionados cromados también llegan al marco de lo que es el parabrisas, los faldones laterales y las aletas frontales sin olvidarse de la moldura trasera que forma parte del exclusivo paragolpes o parachoques como quieran decirle posterior de este automóvil, de este coche y bueno. La parte posterior también se caracteriza por unos pilotos con el logo de la marca Maybach, un difusor específico y una salida de escape con una barra horizontal característica aparte la marca automotriz de lujo de Mercedes Benz apuesta por una doble entrada de aire detrás de sus asientos para otorgarle a este coche biplaza proporciones particularmente elegantes y deportivas cuando se lo miran de dos lados especialmente con la capota bajada y bueno la capota lona está insonorizada gracias a un amplio aislamiento acústico y posee distintos emblemas de la marca automotriz en antracita y bueno los el toque final llega con unas llantas forjadas que tienen 21 pulgadas y bueno. De puertas hacia adentro se sabrá que se está en un Maybach con un cuero napa de color blanco cristal que rodea el habitáculo y la presencia de unos asientos específicos con un nuevo diseño floral y respaldo galvanizados y bueno este lujoso SL también presume con otros elementos distintivos como su volante, los pedales de acero inoxidable, la moldura de los umbrales de las puertas de acero inoxidable sin olvidarse de un tablero de instrumentos o salpicadero o cuadro de instrumentos como quieran decirle digital así como también una pantalla central que posee gráficos y animaciones propias de la marca Maybach y bueno. En lo referido a lo que es el tren motriz se introdujeron algunos cambios con el propósito de lograr un confort de marcha y acústico propio de la marca Maybach y bueno. Como sabemos la firma automotriz alemana Premium apuesta por el bloque biturbo tipo V8 4 litros que da vida al Mercedes AMG SL 63 teniendo la misma potencia que tiene 585 caballos y el mismo bar máximo que tiene 800 Nm. pero con una respuesta al acelerador y una configuración de caja de transmisión automática con 9 marchas pensada para lograr el placer de conducción sumamente dinámico que se espera de un vehículo Maybach y bueno. Este SL 680 posee dirección en el eje posterior o sea el eje trasero, un sistema escape optimizado con el propósito de reducir el ruido, un paquete de aislamiento y absorción de impactos aparte de una suspensión con una puesta a punto orientada hacia el confort y soporte del motor más suave y bueno. Dado que este coche, que este automóvil no posee un enfoque a las prestaciones puras como pueda tenerlo el ya mencionado derivado de AMG, sus cifras, sus cifras son más modestas que en este último y bueno. Así, a pesar de tener la misma potencia y a pesar de contar con la misma potencia y par máximo, la presencia de materiales más nobles y las distintas capas de aislamiento hacen que el peso aumente hasta el punto de que llegue como aceleración de 0 a 100 km por hora a 4,1 segundos, es decir, 5 décimas más lento que el modelo SL 63 aparte de que tiene velocidad máxima que pasó de tener 3215 a tener 260 km por hora y bueno. MyVac afirma que este automóvil, que este coche se va a lanzar al mercado en la primavera europea de 2025 con los conceptos diseños Red Ambience y White Ambience, tal y como se puede ver en las imágenes de esta nota noticiosa y bueno, el usuario también podrá complementar su compra con una colección a juego con el vehículo que posee chaqueta de cuero, zapatillas, bufanda, bolso de mano y un bolso para perros, o sea, mascotas y bueno. Los precios no se dieron a conocer, aunque puede rondar los 250 mil euros, algo así como 248 millones de pesos chilenos y bueno. Con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.